pero que te dan felicidad no deberían te dan felicidad que tu sabes que no esta bien pero que te dan felicidad a mi me pasa asi tu sabes que dentro tu sabes dentro de la vida parroquial nosotros organizamos giras dentro de la vida parroquial para las vidas de la piedra entonces estamos promoviendo la gira, promoviendo la gira normal y había un grupo organizador yo no era parte del grupo organizador yo era de los promotores nada mas los muchachos por la gira bueno pues el anuncio de la gira yo me subía a la guagua sin pagar el pasaje a mi me dio penita me dio penita y lo chulo del caso que la guagua me tocó hacer la oración al buen ladrón al buen ladrón me dio penita tú sabes otra cosa que no esta bien pero que da felicidad por ejemplo el hecho de que te devuelvan de mas tu coges tu cuadro del 1% tu estas consciente tu estas consciente cuando te devuelven de mas tu tienes que decirle a la persona que te devuelve de mas que te devuelve de mas ok correcto pero entonces ese no es el tema el tema no es moral el tema es que esta mal que tu no lo coques que esta mal no es que esta bien y después tu ruega ojalá a alguien le pague de mas para compensar pero solo devuelve te sientes mal pero te eches lo contrario si no debería ser pero te gusta dele tu sabes que cuando yo estaba en el colegio yo le pedí un minuto a una amiga para llamar a un amiguito entonces era solamente para decirle que me llame para atrás pero la conversación se puso buena ella me lo dijo claro mira mira pero toma porque no tengo muchos minutos entonces la conversación se puso buena y como a los 5 minutos se cae la llamada yo ay se le acabaron los minutos bueno me da pena pero se le acabaron pero estaba buena la conversación tu ten una casa cuando un muchacho y sin querer pan se cae una cosa se cayó se rompió te da pena decir ese arroz lo rompiste tu lo acote si lo acomoda lo acora y el elefante y la doña dice me rompí en este arroz y tu mira y tu dices no estos niños pero tu sabes que no supieron que fuiste tu te da como una está mal está mal pero pero va a felicitar cuando tu tengo una casa ajena ajá y llega la hora de la comida pero tu tienes tu comida en tu casa tu tienes tu comida en tu casa que tu sabes que tu tienes que ir a tu casa a comer bueno pues yo me voy no pero quédate a comer no 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 yo tengo mi comida en mi casa no no pero no pero ven pero quédate a comer mira que ya yo te serví tu plato que camarones y tu dices ay Dios y tu mamá se va a sentir mal mamá se va a sentir mal que me guarde la comida pero allá hay merejera y esto es marisco exactamente tu sabes que a mi me pasó así pero la felicidad a mi me pasó así porque en pintura vi una señora cuando funcionaban los teléfonos de pintura vi una señora que estaba atareada intentando una llamada tu sabes el que le da la capota del teléfono no se está comunicando el que le da con el puño no se ha comunicado pues yo vi la doña moneda moneda clan ya vea le dio tres trompas y se fue y yo dije diante caramba esta olla me parte el alma cuando fui le di al clip bajaron 35 pesos la doña iba a una distancia que ella me podía escuchar yo dije yo estoy malo en la garganta no puedo bocear yo no debería bocear me sentí mal pero me llevé mi 35 pasa con alguno tipo no estoy de acuerdo ni aclare ni condiciones no aclare no aclare un hembrón un maquinón se traguió traguía traguía y abraza y como que está te pone cariñoso y arregla el cuello y el amigo tuyo te dice no estás traguía no sabes que mañana mañana no se va a cortar no está bien pero está buena mira estás borracha pero una máquina pero está buena tú lo vas a decir exactamente no está bien pero da felicidad ya lo que aproveché pero pero está dígame de nuevo la cosa que no también pero como que la felicidad tú sabes en ese mismo orden cuando llega la muchacha llorando que me gustó que me gustó y comienza a darte un cariñito mira que pena pero quédate aquí con papá quédate aquí ay pero que no lo engañan también pero no está bueno ¿qué hago a hacerlo? yo me doy a la lequita me doy a mi regazo yo me paso hacia allá ay Dios me voy a poner el pecho en una banca en una banca en una banca le paso así o sea que las banqueras hay que decirle los problemas de tu casa no los llevan a tu trabajo ni tienen hijos ni llevan a los muchachos exactamente yo vi una banquera tenía dos muchachos en cada pierna y parece que uno se le iba a caer como que se hizo un susto y yo le dije ponme una recarga de 50 y ella me la puso de 500 y le dije ¿qué haces? ella me dijo ¿y ahora? yo le dije ¿ahora qué? ya está ahí cuando tú en una tabra te pasa a la cueva y tira la tarjeta tú sabes que esa tarjeta no tiene suficiente tú sabes que esa tarjeta no tiene suficiente pero tú la pasas oh y esa tarjeta pasa oh ella no va a comer porque tú no quieres que ver y pique sí reclama nos vamos a ver nos vemos nos vemos nos vemos pero ¿qué pasó? ok cuando tú te le cuela ajá el examen una amiga tuya que se quemó te dice es el mismo examen que ella va a poner del año pasado y ella te lo consigue no está bien no está bien no está bien pero pasalo te da felicidad es igual porque no estamos diciendo que es la cosa que también estamos reconociendo que está mal pero también admitiendo que da felicidad que no es que está bien que dé felicidad pero da felicidad a veces había unos castigos justamente tú hablando de la escuela los que nos portábamos mal siempre nos sentábamos atrás y el castigo caramba el primer castigo que le daban a uno era sacaros del último asiento y ponerte en la primera fila adelante a veces te tocaba frente al escritorio la profesora caramba pues el castigo pero ella se le cuidaba el sentado y eso decía caramba está mal pero pero qué viento la flor en el mismo orden del colegio cuando a la amiga tuya le quitaban el examen por estarte ayudando y la profesora no te vio a ti que era tú la que la estaba juchando tú dices que bueno la salvación individual no se atreve a decir no me da pena pero dígame nuevo y el mismo colegio cuando uno cuando se portaba mal que te decían con sacate y que mira te vamos a poner con la sembra y yo bueno ya que usted insisto vamos ya está bien pero te hace sentir y yo le voy a poner con el público para que nos hable de las cosas que a veces están mal pero como que te hagan felicidad como que te hagan feliz es el momento que se comuniquen con nosotros marcando el 8094724494 desde el interior sin cargos 18092004494 y aquellas personas que están fuera del país marcando el 8883082711 Mañanero buenos días buen día adelante saludo roca saludo hermano dale primero felicidad de chaylin que buen papelazo que está muy buena la película muchas gracias ya no es un papelazo una buena actuación el papelazo que usted lo hace mal no pero yo entendí él lo dijo en buena onda yo entendí lo que él quiso decir muchas gracias oye bien a propósito de ese tema tiene que estar boli riéndose con la última muela mi amor yo sé que él no va a querer quitarle el pasaporte al nagüero pero se va a sentir bien cuando el nagüero vuelva a cargar ya no estamos en los rayos que caen buen día mañanero hola hola buen día buenos días adelante hermano las cosas que no tan bien pero dan felicidad una cosa es que la mujer sabe que está mal pero la hace una peli que es diablo es revisar los celulares si es verdad es verdad está mal está mal pero pero a ella le da su tranquilidad no hay que te chantajear después con eso exactamente hay muebles que se han comprado por mensaje de whatsapp vamos así hay mensajes de whatsapp que han salido en un juego de habitación por pagar el mal por jipeta un mensaje por casa quien el hice lo ay una jipeta quien el hice lo de que el color la quiere y no vemos para eso de que el color la quiere pero el que quien el hice lo de que el color la quiere olvídale tu ves que nuestro matrimonio esta por encima yo se que tu me amas yo se que tu me amas tu ves que cuando hay amor todo se puede mañanero buenos días buen día adelante hermano cuando cantaban el chino en el trabajo va a felicitar no da pena es verdad si es verdad es verdad se la don bien al chino caramba tú no te debes alegrar pero una felicidad uno se alegra pero una semana después tú sientes como esa pasa porque se dice que es lo que pasa tú sientes como esa pasa y no se oyera exacto tú sabes que en mi periplo por la vida hay una vez de Damon Yola ajá ajá ay espérate porque además si trajo eso todo lo que pasa irse en Yola está mal pero llegar a Puerto Rico una alegría esta felicidad llega el bendito recuerda que hay hace muchos años hace 20 años todo el mundo se va al monte que es en los montes que uno espera a la Yola y nosotros íbamos en un grupo que era el grupo de los mascorizanos que era el grupo fuerte teníamos dólares pero tú no eres de mascorizanos sí mi amor pero ellos eran muchos yo era de Nagua y me agregué con ellos me voy a ir solo yo de Nagua no fuimos los mascorizanos aquí yo me voy a liar a los de hasta mayor que no tenían ni uno oíme yo sí tengo yo un sobrino él es aquilucho y él nunca ha ido a Santiago él no sabe él no ha ido al Cibao pero soy aquilucho desde chiquitico pues entonces íbamos en el grupo el grupo de los fuertes le decían y caramba y encontramos una gente que era de hasta mayor que se iba en el mismo viaje en el mismo modo y la muchacha dijo estamos desamparadas aquí hagan lo que ustedes quieran pero llévenos con ustedes yo dije caramba vámonos no quieren pero son tres y uno una que era de hombres claro no el viaje no llegó una vez una prima mía se puso mal y vos se avaya aprovechense de mí y qué pasó y qué pasó te quedó mal el mundo lo respetó